Ferrocarril Oeste y Justo José Urquiza jugarán este miércoles desde las 15.45 por los 32 de final de la Copa Argentina. El partido se disputará en la ciudad neuquina de Cutralcó, con arbitraje de Maximiliano Ramírez y televisación de Teis Sports. Ferro saldría con Marcelo Miño, Hernán Grana, Gabriel Díaz, Nahuel Arena y Franco Godoy, Federico Murillo, Eric Granados, Claudio Mosca y Emiliano Jacópulos, Lucas Román y Enzo Díaz. JJ Urquiza con Juan Pablo Noce, Federico Precedo, Rodrigo Cabalera, Juan Ischulev, Mariano Díaz, Matías Iglesias, Walter Lugo, Kevin Dubini, Franco Bedoya, Sebastián Montero y Damián Bogado.